Hola mundo, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Andy y estoy muy contenta de que estén aquí conmigo en un nuevo video. Amigos, esta vez vamos a estar viendo y reaccionando al primer gameplay, amigos, del nuevo mapa de TheKey. El nuevo mapa que va a salir, amigos, no tengo idea cuándo, pero si tengo la información se las voy a poner en el video o en la descripción. Es el primer gameplay, amigos, vamos a tener la oportunidad de reaccionar a él porque yo no lo he visto, entonces, acompáñenme. Ok, está ocupando al First Officer, amigos, y... ¡Oh, ya vieron, ya vieron, ya vieron! Hasta atrás estaba el cazador, amigos. ¡Qué miedo! Oigan, el mapa se ve enorme, enorme. Ok, la primera cosa que acabo de notar fue las escaleras, amigos, vamos a poder cambiar de niveles porque lo que sí entiendo es que el mapa tiene varios niveles, amigos, para poder cambiar de niveles por medio de las escaleras o no sé si hay otro medio de transporte, pero por el momento esto fue lo que me gustó ahorita. Ahorita está con un zombie, si es un zombie, amigos, como que nos bloquea. No sé, se me hace como que... ¡Ah, nos avienta como esos cristales! Ok, entonces hay que tener que jugar con esas criaturas, amigos, ¿eh? Porque se ve que nos pueden correr en aprietos. Ahí no se ve tan agresivo, pero igual, y cuando lancen el mapa como tal, puede ser un poquito más agresivo, ¿ok? Ahí... ¡Ok, amigos! Tenemos un elevador. Ok, es un elevador. Muy bien, ¿eh? Es lo que les decía, no sabía si había otro medio de transporte, amigos, aparte de las escaleras, para poder usar y cambiar de nivel. Aquí estamos en el primer nivel en el que estábamos. Yo creo que es el nivel del medio porque al principio él bajó, pero no sé si vieron ahorita, a la mano derecha había unas escaleras. Exactamente ahí, amigos, ¿se vieron? Entonces... ¿Ya vieron esos arañones, amigos, que están en el fondo? Ok, amigos. No sé si igual nos hagan daño esas criaturas. No tengo idea. El cazador está cerca, amigos. ¡Oh, es la nueva cazadora, amigos! También está probando la nueva cazadora. A ver qué nos hacen. Se hacen como... Lento. O sea, son como los hijos de la arañita, ¿no? Los hijos de la... De la violeta. ¿Se siguen? No sé si me siguen. Quiero ver, a ver si... No, que nada más se siguen un ratito y ya. Pues es una buena zona para quitear, ¿no, amigos? Pero siento que está muy difícil para ser el cazador. No sé. No, yo no me atrevería a ser el cazador, amigos, con este mapa. Siento que va a estar difícil para nosotros. O sea, hay criaturas como las arañas o el zombie. Pero está enorme el mapa, amigos. O sea, te puedes esconder y no te va a ver. Ok, vean. Es lo que les digo. No sé si se pueden subir esos carritos. Está cerca el cazador, amigos. Pero... Se ve que esta máquina es de las más conflictivas, ¿eh, amigos? Va a estar difícil ubicar las máquinas, ¿eh? Bueno, no sé si tanto las máquinas, sino... Yo siento que aquí lo difícil va a estar para el cazador, amigos. Ok, venimos. ¡Hola! ¡La nueva cazadora, amigos! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! No sé por qué, pero como que no me convence. ¡Oh, el gat! Ok, este es otro video, amigos, que igual luego les puedo hacer sobre las habilidades de la nueva cazadora, amigos. Por el momento no estamos disfrutando lo que es el gameplay para ver el mapa. Entonces, pues no me voy a enfocar tanto en ella. Sin embargo, pues sí, hay que ver, ¿no, amigos? Que este... Hay que ver que también cómo puede verse... No sé, amigos. Como que no me gusta tanto cómo se ve. Se ve como falsa. ¿No creen? Como que se puede subir por ahí, no. Está atrapado ahí. No sé qué tan rápido camina en la cazadora. Ok, sí camina un poquito rápido. Pero no sé, amigos, se me hace como que su cuello está todo tieso. ¿Qué hacen los...? ¿Qué hacen...? Ok, es para... Como que hay un diámetro de los gatos, ¿no? Que hace que afecte al personaje, al superviviente. No tengo ni idea, amigos, qué está pasando aquí. Yo creo que esto fácil se puede explicar en otro gameplay, amigos, para entender un poquito más el funcionamiento del cazador. Porque ahorita solamente está haciendo su batalla, amistos, aquí y toda... Para mostrarnos cómo funciona. Los gatos nos atacan, ¿eh? Y ella como que agarra un bug de velocidad. Entonces... Amigos, se baila muy chistoso, ¿no? No la puedo tomar en serio así. Es que se ve rara. No, no sé, no me convence tanto. O sea, como muy... Es que su cuello como que está muy largo. Como, no sé. No sé, amigos, no me convence. No me convence. Es que siento que está muy tiesa el personaje. Como que no tiene tanta... Bueno, pues igual no sé cómo se vería, ¿no? Si se le moviera el cuello. Pero... No, no me convence. Ok. Ok, están jugando aquí. Vamos a ver si encontramos una parte más. Ok, amigos, acabo de subir a un... Al carrito. Ok, ya tenemos tres métodos de transporte, amigos. Las escaleras, el elevador y el carrito. No sé cómo funciona el carro. A ver, no tengo ni idea. No, pensé que sí iba a subir la cazadora con él. Con él. Lo está dejando, amigo. Lo está dejando. A ver, este... No, amigos, el papá está bien grandote. Me gusta mucho, ¿saben? Se ve muy chévere. Se ve muy chévere. A ver, súbete el carro. Quiero ver qué onda. ¿Cómo funciona? Ok. Híjoles, amigos, la atropelló. ¿Quién va con esas atropelladas? No, pues iba súper rápido, ¿eh? Súper... No sé qué tanto... No sé qué tanto tiempo loquía el cazador, amigo, eso. Pero, a ver, no entiendo. Creo que agarra un poco de velocidad. No, pues iba. Está un poco lento, pero... Suelta, ahorita viaja por varios niveles, amigos. No sé si solamente va a ver un zombie. No sé si alcanzaron a verlo. Estaba atrás. Provo a ver más zombies. Ok, se acaba como que la gasolina, ¿no? Y combustible. Bueno, no sé por qué lo marca como combustible. Se supone que estamos haciéndolo con esfuerzo. De las manos, amigos. Está muy bonita, amigos. No sé si esté... Creo que no me parece si está en altos gráficos, pero al menos así se ve muy bien. Entonces... Típico, amigos. No, fail, eh. No, pues vean el pin que tiene. No, pues sí es algo, amigos. Está... Está este... Está muy... Está muy bonito. Yo creo que de los tres pisos que he visto... Bueno, no he visto el primero. Vimos el segundo y este que supongo que es el tercero, que es lo más bajo. Y está muy bonito el tercero. El segundo se me hace... ¡Oh! ¡Adiós! Ok. Ok, ok, ok. Estos nada más están jugando, amigos. Yo creo que le voy a poner aquí un poquito de velocidad para que ustedes lo vean un poquito más rápido. Y nos puedan mostrar la otra... La otra zona sin este... Sin invertir tanto tiempo, amigos. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigos. Me acabo de dar cuenta que creo que el mapa solamente son esos tres pisos. Ya me confundí, no tengo ni idea. No sé si solamente sean estos dos. Si son estos dos, creo que el mapa ya, viéndolas en el video, no está tan, 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 tan grande. Ok. También puede dañar al cazador, amigos. Hay que tener en cuenta... Los zombies son parejos. Aquí dañan a todos, amigos. Entonces... Esas pedradas que le están aventando acá. Creo que eso es lo que me ha acabado de dar cuenta. Porque no he visto otro nivel realmente en el gameplay. Entonces, creo que nada más son estos dos niveles. La parte de aquí como de estos como con los cristales y la otra parte donde están todas las cajas. Y es que no entiendo por qué. No, no sé. Porque cuando estuvo la otra máquina de arriba, solo la cazadora salió de otro nivel. Entonces, interesante, amigos. Interesante. Pero vamos a ver si cambian de nivel. Y regreso con ustedes. ¡Horanles, amigos! ¿Vieron eso? Era un ojo de un gato. Ok, amigos. Creo que están saliendo ya al primer nivel. ¿O no? Ya no tengo ni idea. No, aquí es donde estaba al principio. Es que, miren. Ahí hay unas escaleras. Esas son las que les digo. No sé si ahí puedan subirse. No sé. No tengo ni idea. Ok. Sí se pueden subir. Sí se pueden subir, amigos. Ellos suben más rápido. Nosotros parecimos a mamitas de... Muy bien, amigos. Este es el primer nivel, ¿vale? Es el primer nivel y es como una aldea abandonada. No sé. Yo la veo así. No sé qué tan grande esté. No sé qué hagan. No sé si funcionan igual ciertas cosas. Ahí, a ver. Pues, los gatos. Los gatos van rápido, ¿eh? Amigos, corren. Uy, esa... ¿Qué? ¿Qué bug fue eso? Híjoles, 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 híjoles. Ay, ya me preocupo como si fuera verdad. Pero bueno, este... Está bien flaca esa cosa, amigos. No me gusta, no me gusta. Se ve muy... Es que se ve muy tiesa. No, no me convence como cazadora, amigos. A ver. No me puedo subir. Ok. Muy bien. No sé si pueda subirse esa antena, amigos. Esta antena que está aquí enfrente de él. Vamos a ver si va a otra zona. Para conocer un poquito más el mapa. Hay un buen de máquinas, amigos. Un buen, un buen, un buen, ¿eh? Un buen de máquinas. Creo que no va a haber tanto problema en eso, amigos. Entonces, el problema va a ser para el cazador. Insisto. Yo, si fuera una cazadora, me estaría preocupando. Si fuera main cazador, estaría... Pero no sé qué cazador se le complique más, la verdad. ¿Ustedes cuál opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué cazador creen que pueda ser el que se le complique un poco más? Es típico, típico de los servidores. ¿Qué? Bueno, amigos. Ya acabó el gameplay. Pensé que iban a conocer un poquito más lo que iba a ser el mapa. Pero, pues, también entiendo que está en pruebas, amigos. Y, pues, también fallaba mucho el servidor. Entonces, pues, ya acabó el video, amigos. Pero nos dieron una gran vista, amigos, de lo que va a ser el nuevo mapa. A mí, en lo personal, me gustó mucho lo que es el nivel 3, donde están como los diamantes. Me faltó conocer un poquito el primero, pero igual ya nos dieron un gran vistazo, amigos, ¿no? Entonces, para mí está súper bien. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó? Y si sí, este... ¿Qué parte les ha gustado más hasta ahorita del mapa, vale? Déjenmelo saber en los comentarios, amigos. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse y darle me gusta al video. Me van a apoyar mucho. Nos vemos en un próximo video, amigos. Los quiero mucho. Bye, bye. No olviden suscribirse y darle me. Los quiero mucho.